¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, yo soy Koryanay y aquí les traigo un nuevo video. Vamos a jugar con el Cantus que me salió hace ratito. Ya lo probé un poquito en otra partida y se me hace un poquito pesado. Yo creo que nada más tengo que acostumbrarme a él. Pero la verdad está muy padre el Cantus, está genial. Me hubiera querido que también me saliera el Cantus salvaje, pero bueno, ya será después. ¡No! Méndigo Franco. ¡Ahí le suben! ¿Está tocado o no? Vamos equipo. ¿Qué tal no? Mota la buena buena. Están campeando acá arribita. Ahí hay dos. ¡No se murió! ¡Oh, bueno! ¡Ay! Ahí viene, ya viene. ¡Atrás de ti! ¡Ya va a caer! ¡Bueno! ¡Atrás de ti! ¡Uy! ¡No! ¡Caltó de más! ¡Iba por mi cuadrupe! ¡Mmm! ¡Vamos bien! A ver, ¿cómo lo ven? ¿Sí les gustó a ustedes el Cantu? ¡El Cantu, eh! ¡El Cantus! ¡Atrás de todos! ¡Es mío! ¡No hay nadie por aquí! ¡No, es mío! ¡Oh! Ay, me dieron entre los dos Que me quería ir de Rambo ¿Qué te digo? ¿Solo yo traigo alcantos? Vaya Vamos por el boom Lánzate, lánzate Uy, bueno, no había nadie ¿A dónde? Ya se subieron, ya se subieron No hay que dejar que campeen Ay Ay, por atrás Ya tienen el franco ellos Se la volaron Campean mucho Siempre los tenemos que ir a buscar a estos Corre No, hace para atrás, amiguito Hay una arriba Ay, B83 Aquí había otro, ¿no? Ahí está Ándale Aquí hay una granada Ay, es que es el franco Uy, casi me baja Ay ¿Ya no está el otro? Por atrás B Ay, no puede ser Ese maldito franco Nomás está ahí Yo creo que en la otra voy a ir por el franco Por atrás, por atrás Ya va a caer Por atrás Ay, buena Buena, buena Ahí se mató el arma Están las frags disponibles El franco Blanco Blanco No 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 ¿No estaba por aquí? Está arriba Ah, sí Buena Buena partida Me agrada el canto Solo tengo que acostumbrarme Porque lo siento un poquito pesado ¿Y a ustedes qué les pareció? ¿Qué les salió en los packs? Déjenlo en los comentarios Gracias por ver, chicos Y nos vemos en el siguiente video Hasta luego